¡Llamar, raza, 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 raza! Llamar, rastaman, this is Blue Coaching, la causa deidad, carina style, para Miguel de Deciuna, Costa Azul! ¡Gracias por ver el video! 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 Ok ¿A dónde está? ¿A dónde está? Yo lo veo hasta la bicheta Pero lo miro que no está la bicheta Bueno, mira Esperate, no, no, no Anda hasta el cereguete Anda hasta el cereguete, sí Anda tomado, bebé Está ebria ¿Hace el cuatro? No Sorry No, gracias No puede, lastimosamente para la gente de Facebook ¿Vos sos de la comunidad? Pero parece ¿La chica de amarillo? No La chica quiere bailar Ella La de amarillo No, 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 no La de amarillo Sorry, sorry La de amarillo Él no Sorry, adiós No, 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 no No podemos, lo siento Está tomada, está tomada No puede, está tomada Lo siento, lo siento Gracias Para la próxima Chao, 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 chao Chao, adiós Adiós Gracias, gracias Necesito a uno de la comunidad Necesito a uno de la comunidad No Uno de la comunidad LGBT Necesito a un mor ¿Usted es un mor? ¿Usted es mor? ¿Usted es de la comunidad? Ah, no, no, no No Pero, pero Si usted quiere participar Venga El señor ¿Usted quiere participar? ¿Usted? A ver Necesito a uno de la comunidad Un mor Necesito ¿Quién es de la comunidad? ¿Vos sos LGBTQI? ¿Close? No, 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 no No le creo, no le creo ¿Eso es de la comunidad? Ah, entonces no sos de la comunidad LGBTQI Sorry Necesito a uno de la comunidad ¿Vos sos de la comunidad? Sí, ven y pueden Eso Eso Actitud Ahí viene Eso Él, él Claro que sí Sí Se mira, se mira Se le nota Sí, se le nota Se le nota Por allá Levánteme la mano a las chicas Las chicas, las chicas A ver Necesito una chica más Déjame ver Es que te miro muy chiquita, bebé Te miro muy chiquita ¿Quién? ¿Quién? No Tiene que querer Tiene que querer Tiene que querer A ver, ¿quién? ¿Ella? Vení Rapidito, rapidito Venga Apúrese, apúrese, apúrese Venga, venga, venga Vení Ahí está la muchacha Ahí viene Ella, ella Ella, ella La gordita La gordita Dale mujer Eso ¿Con quién comenzamos, Carranza? A ver, a ver, a ver Con la chica de amarillo Con el mor Con el mor Con el mor Dale, chaval Dale, chaval Dale, dale Soltate, soltate Dale, dale, dale Yo no sé Yo no sé Modelá 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 Modelá, modelá, modelá Hey Oye, lo miro raro Sospechoso, sospechoso Sospechoso Yo no sé Nos tiene confundidos Me tiene confundido Este muchacho Dígame las cosas Pregúntale al público ¿Es o no es? ¿Cómo? ¿Es o no es? Ok Vení ¿Cómo te llamás? Daddy ¿Cómo? Daddy 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 Si Yo pensé Daddy Daddy Si, si Yo sé que quieres bailar Kuli Alan Pero calmate Calmate Yo pensé que iba a decir Daddy Daddy Yo, está sospechoso Yo pensé que iba a decir Daddy Yo también pensé que iba a decir Daddy Me tiene confundido ¿Es que dice Daddy ¿Cuánto se va a tener Daddy? 24 ¡24! Date una vuelta, chaval Me tiene Me tiene confusión Me tiene confusión mente Te tiene doblado ¿Vos sos? Soltero, casado, divorciado En busca de aburrir la vida Traele vino otra cosita rara El dinero yo no sé ¡Soltero! ¡Soltero! Sospechoso Sospechoso Rachel ¿Estás sospechoso? ¿Estás sospechoso? Sí, sí ¿Cómo te gustan las chicas? Blaquita y alta ¿Cómo quién? Como la china ¿Cómo la china? Está raro Es que es de largo parecido No, no, no sé No sé Póngame en los comentarios ahí La china, por favor Venga para acá Música romántica, por favor Ahí tenés a tu crush Le tenés que decir un piropo bien bonito Soltate Dari Yangi Mi amor Tanta curva Y yo te freno Yo creo que yo creo Soy muy poco Muy poco poético Sospechoso Es muy poco Es muy poco Eso dijo No China, ¿te gustó cómo te enamoró Dari? Sí o no Sé sincera Aquí tenés que hablar con la verdad No, pero sí Fue bailar No, no te gustó cómo te enamoró Pero querés verlo bailar Muy simple Pero quiero ver Quiero ver el movimiento El movimiento El menello El menello Sí, sí, sí Pásate para allá Dale, botani Es culpable Es culpable Escondido Escondido Culpear Culpear Sigue, sigue Culpear 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 ¡Aplausos para Dari! ¿Se te para ya, Dari? No, es demasiado sospechoso Todas las pruebas apuntan aquí a Chul Pablo La de amarillo Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy ¡Dios mío! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Sala filete! ¡Uuuh! ¡Sala jamón! ¡Sala chuleta! ¡Rácata! ¡Foto para Facebook! ¡Foto para Facebook! ¡Dios mío! ¡Aca, da! ¡Ay, ay, Dios! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Dios mío! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Sensual! Esta es la que te hace perder a la mujer, a los cinco, a la que te quita la quincena completita sin dejarte un solo beso ¡El mero diablo! Y se ríe, y se ríe, porque ¿sabes que es verdad? ¿Cómo te llamas, baby? ¡Denise! ¡Denise! Chocha, date una vueltecita, Denise Lo es por Alagarde ¡Ay, ay, ay! ¡Solo filete! En el taxi La camineta caminando por un party ¡Solo chuleta! ¡Solo recorte! ¡Nada de librío! ¡Nada de menudo! ¡Nada de chingaca! ¡Solo filete! ¡Nada de pellejo! ¡Nada de eso! ¿Cuántos años tenés, Denise? ¡Veinte! ¡Veinte años! ¿Cómo ves esos veinte años, carranza? ¡Sasúper! ¡Sasúper! ¡Giyiko! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Fuego! ¿Cómo la ves, vos? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente, China! ¿La ves bien, Omar? ¡Súper bien, claro! ¿Y vos cómo la ves, carito? El mero diablo en esos veinte El mero diablo, ¿verdad? ¿Y vos cómo la ves, Cuco? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Escucha bien, mozo! ¡Soltera casada, divorciada, de mosqueta, pura, de la vida, traen el vino, otra cosita, no la vida, yo no sé! ¡No la pensé! ¡No la pensé! ¡Soltera, soltera! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡No, está sopechoso! Fíjate que yo te voy a hablar al chile Está riqui tixi Pero está raro que esté soltera ¿Por qué estás soltera? Ninguno puede con tu voltaje Sos demasiado eléctrica Nadie le da talla, dice Nadie le da talla Ni uno me talé como quiero ¿Cómo hacerle de nuevo? ¡Ay, Dios! ¿Cómo es el asunto que no vi? Hasta en llamarada ¡Andá en llamarada! Échate agua y ibuprofeno para la temperatura Mira ¿Cómo te gustan los chicos? Dale, describí ese hombre que a vos te gusta Ya sabemos cómo Lo primero, lo principal Ya sabemos que te gusta General de Hombre Libre Pero ajá, aparte de eso ¿Cómo te gustan? Me gustan Flaco 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 Alto Blanco Moreno Como sea Hay alguien aquí en el público que vos digas me gusta No Ok Entonces vas a buscar de este lado Comenzá por este lado Comenzá por aquí viendo por acá Ay, ay, ay Por aquí, por aquí Dale, dale, dale Por aquí, por aquí, por aquí Hay alguien que te guste aquí Dale, sin miedo Dale Los dos Dale Es que los dos me gustan ¡Ajá! ¡En combo! ¡En combo! ¡Guau! Golosa, 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 golosa Vengan los dos Una a la par de los dos Bien, en combo Me encantaría hacer un baile Música ¿Cómo, cómo? Me encantaría hacer un baile sensual a los dos Un baile a los dos Que le quiera hacer un baile a los dos Siéntense ahí Siéntense a plan Ahí, siéntense Siéntense Ahí nos vamos a ensuciar Sí, mejor No, no, no Mejor una silla No, no, no hay silla Siéntense ahí Y nos vamos a ensuciar las nalgas No te preocupes Es que no hay No tenemos silla Eso que está ahí Ahí te va a apretar una Dale, dale, dale Dale, dale ¿Quién quiere ¿A quién quiere primero? A Oscar o Omar A Omar A Omar, dale Omar, dale Omar Dale, chaval, dale, chaval Dale Dios mío El diablo El diablo El diablo Ay, ay, ay Ay, no puedes Ay Mira la cara de Omar Feliz día del padre, Omar Feliz día del padre Lo de barato Lo de... Ay, Dios mío Excelente, excelente Se le ha repitado algo Omar, se te repite algo, Omar Feliz día del padre, Omar Dale, dale Sentado, carito Ay, Dios mío Dame el micrófono ¡Paparón! Ay, 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 ay Echenle agua Echenle agua Tío, ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Los bomberos, los bomberos Se te repite algo, Oscar No, no, no Por eso les decimos Por eso les decimos que no traigan a los niños Les va a salir un ursuelo a los niños Me pegó unos arponazos en el pecho Te arponió el pecho a punta de almohadazo Usted sabe cuál es el cojín Se lo dejo a tarea Dios mío ¿Te gustó cómo te bailó? Sí, me gustó ¿Te gustó cómo te bailó, Omar? Excelente Buen regalo de los padres No, ahora Chocho 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 Mañana café con pan En la casa de Omar Otra vez ¿Te gustó tu regalo del día, el padre? Está bueno ¿Qué, qué, qué? ¿Te responde? Está bueno ¿Te gustó o no te gustó? Sí me gustó, me gustó Claro ¿Se te repinta algo, Omar? ¿Compor qué te pones el pantalón? Ahí está Bájate la camisa, sí, mirá No, el mero diablo hecho mujer ¿Está lista para bailar, Denise? ¡Vámonos! Toma para ti Toma para Facebook Toma para los técnicos Toma para mí CULS Toma para el técnico CULS Toma para el Cusco CULS Un movimiento sensual Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Clase maquinón Clase maquinón Clase maquinón Toma para bailar Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba 8 cilindros Dios mío 8 cilindros 12 cilindros en B Para arriba Para arriba Para arriba Motor turbo CULS No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Está nervioso ¿Qué tenés, Omar? ¿Estás nervioso? Todavía no se ha recuperado ¿No te ha recuperado? ¿No ha agarrado el aliento todavía? Me dejó con fuego todavía ¿Te dejó cómo? Me dejó en llamarada ¿Te dejó en llamarada? La gordura del hijo Chochó, Denisse Chochó Baby, vení Mira, clase maquinón Maquinón ¿Ese televisor es más grande Que hay en la tele? ¿De cuántos cilindros Calculas que es ese motor? 8 cilindros 8 cilindros, ¿verdad? 10 No, 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 no Cualquier árbol A la parte de ese maquinón Se mira ramita Dice Silvio que es de 12 Se mira por ese tío Todo el mundo Sí, sí, sí Vení, vení ¿Cómo te llamas, baby? Dayana ¡Dayana! ¿Cuántos años tenés, baby? 25 ¡25 años! Date una vuelta, Dayanita Dio, ay, ay Clase de televisión Dios mío Rácata, rácata, rácata Quisiera tener la fuerza Que tiene esa faja No, esa faja Es muy fuerte esa faja Para sostener todo eso Está a punto de reventarse Pero ya está sosteniéndose Hasta el final Luchando Baby ¡Qué barbaridad pasó! Soltera, casada, divorciada En búsqueda, aburre la vida Trae, le pide, otra cosita Rara, le pide, otra cosita Yo no sé Soltera ¡Soltera! Soltera Soltera Se merece Se merece Las gafas del poder Pero yo no sé ¿Dónde están, vos? ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? La gafa ¿Qué se hicieron las gafas, vos? Por ahí están Ven, pásamela No, es que un maquinón como este Se merece unos anteojos De este tamaño Del tamaño de tu motor A las gran cien mil vidas A como el niño del juguete Grande por delante Y grande por detrás Baby Qué bárbara Fíjate que te ve Te ve rica y soñada Mira ¿Cómo te gustan los chicos a ti? Porque debes tener un gusto específico De todo un poco De todo un poco Lo que salga Ah, como te salga ¿Color carbón? ¿Color amarillo simpson? Eh, más o menos Morenito ¿Altito, chaparrito? Promedio ¿Gordito? Gordito, flaquito, pompeadito Como sea Como sea Con tal de que respondo No, pero es que para manejar ese camión Hay que tener la categoría profesional ¿Cuál es la categoría que necesitamos? La cima del Marco Polo El doble eje Ese doble eje No, fregué Dios mío 5E Solo Emilio Emilio, ¿sabes eso? Espérate, espérate Hay alguien aquí, mira No, ese niquiera Dios Lo partí en tres A él se conoce Mira Hay alguien ahí en el público Que vos digas que puedas ser Que digas vos no No No, ok Te toca aquí en la tarima Comenzá por allá Mira El que está hoy Se está tocando el pecho Hay alguien que le gusta Comenzá por allá A mí me recomendaron el de la batería ¡Vamos! ¡Chacho, la Gerardo! ¡Chacho, Chacho! ¡Chacho, vení, vení, vení! Te lo recomendaron Recomendado, Gerardo Recomendado, Gerardo Pasamos en la silla Pasamos en la silla La silla, por favor La silla, por favor Ahí está tallado Una silla que aguante Una silla que aguante ¡Talladito! Trae la silla, trae la silla, por favor No, no Aguanta, esa Esa mejor de la otra Esa aguanta Está talladitos ahí No, no Ay, pobrecito Te van a deschincacar la vida Felicidades, Gerardo Este era tu regalo No, primero vos No te preocupes Es que no No te preocupes Sentate, Gerardo Por favor Agarrate ¡Agarrate! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay, ay! Dios mío Dios mío Hoy te matan Hoy te matan ¡Eso, Gerardo! Cuidado Se te repita algo Gerardo Que te matan ¡Clase! 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 ¡Pantalla! ¡Gerardo! Date, esperate Date, date vuelta De frente, Gerardo Quédate de espalda Mira Está pensando en las vocales ¿Te gustó cómo te bailó La chica? El maquinón Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Anda, toma tu asiento Mejor Está pensando en las vocales Está sudando helado Hoy te dejan durmiendo Con él Hoy te dejan durmiendo Con el pobre Anda tajeado Dios mío Vení, baby No, las mujeres Deciuna Son cosas serias ¿Estás lista para bailar? Televisor Sote ¡Vámonos! Eba, 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 eba ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenés tu premio, tu caja vacía y quinientos Córdoba. Mira, le querés mandar saludos a alguien, le querés mandar saludos a alguien. Y a mis hermanas que me están viendo desde casa. Desde casa, ¿dónde están ellos? En el barrio de San Pablo. Aquí mismo en Ciuna. Yo soy de una comunidad de Ciuna. ¿Cómo se llama? Floripón, arriba Floripón. Floripón. Ay, corazón, corazón. Sospechoso. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Todo calza. Gracias. Eso. Todo tiene sentido. Ahora sí. Solo para Juan Calero. Muchas felicidades, Juan Calero, nuestro eléctrico. Happy birthday to you. Conocido como... Felicidades, Juan. Que estás de cumpleaños. Vemos con la ropa entonces para que se vayan bailando esta bonita noche. ¡Haz y saludo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! TRIO, v ruídos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!